Amigos buenas tardes, tenemos un motor Chevy, este es un Chevy Camaro, es el 3.6 a 2015 Vamos a desarmarlo para poder ver la falla, que es lo que ocasionó que este motor se parara Vamos a quitar lo que es el Oopen y vamos a mostrarles las fallas que muestran estos motores Bueno amigos vamos a mostrarles la falla que hemos encontrado en el 3.6 Chevy Camaro Esta falla es muy común en estos vehículos, yo creo que a todos les puede pasar que se les olvida cambiarle el aceite Si pueden darse cuenta como se pegó aquí el metal Acá también pueden verlo como está degastado por adentro Y esta parte de acá está quemada, está rayada también de acá Y al poner esta parte de acá, la biela tiene en juego Que es lo que ocasionó que el vehículo ya no siguiera en marcha Nos podemos dar cuenta que en esta parte de acá tiene como grasa Si pueden verla es el aceite que se convirtió en grasa Porque no se lo cambiaron Esto es lo que pasa amigos, cuando no le cambiamos el aceite a los vehículos a tiempo Así que este problema casi siempre lo da este Camaro Pasa muy común lo que es esto en los cigüeñales Casi la mayoría se desvielan, se dañan las bielas estas y empiezan a sonar y por eso los paran Así que amigos, encontramos la falla de este motor Este no olviden siempre cambiar el aceite de su vehículo a tiempo Cuando a cada mes o las 3.000 millas que le toca Así que gracias amigos, sigan viendo estos videos y les deseamos un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!